Hoy y ahora tú te vas, así como te fuiste, arrancándome la vida, arrancándome la mirada Y tú te vas, si te he fallado te pido perdón, es la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Si la vida me permite a lo tuyo, que serán mis ilusiones, no lo dudo Mira lo que has hecho que te ha herido preso, ya no estás presente en un agujero de tu corazón Ya no estás presente en la libertad, te juro, no habrá bien Si estás contigo, déjame atado a este amor Atado a este amor ¿Por qué se me fue la fe? ¿Por qué? Junto a vos, junto a vos ¿Por qué tú? Tantos veces en la mar y junto a vos Quisiera ser como a la noche y desaparecerme ¿Qué escucha vos? Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta... Me gusta esto de vos, carajo Mi amor Cuando llegue la noche Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos ese corazón Y yo también la dejaría ¿Qué cosa? Mi nombre, mi fuerza, está en mi propia vida ¿Qué? Y qué vas a perder Si te llevaste el todo, mi fe Y no dejaría La te dejo todo por ella, madre Por ella Y si nos quedara poco tiempo Hoy no pudiera hacerte más el amor Si no llevo a curarme Nadie puede amarte más que yo Provócame, mujer Provócame, provócame Provócame, mujer Provócame, provócame Y si nos quedara bien Provócame, mujer Provócame ¡Suscríbete al canal!